Hola, y hoy estamos con una nueva rutina, vamos a iniciar a nuestro amigo el balón medicinal, ¿listo? Entonces, acompáñenme, iniciamos, no olviden calentar, poner un lugar adecuado y iniciamos. Vamos a acostar, acuérdense, abdomen metido y vamos a poner nuestra pelota cómodamente acá entre las piernas y estómago metido y vamos a bajarla y a subir. La pelota siempre debe estar, la pierna siempre debe estar presionando la pelota para que hagan fuerza, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, acuérdense que no voy a dar tensión en el cuello, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuando terminen se van a quedar acá apretando, y con el cuello, con el torso hacia arriba y apretando la pelota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, descansan y aprovechando que estamos ahí acostados vamos a trabajar un poquito de piernas y glúteo. Vamos a poner la pelota bien puesta, nos acostamos y lo que vamos a hacer, ya lo hemos hecho y nos voy a empezar a hacer la pelota en la cadera. ¿Listo? Y subimos. Simplemente vamos a subir. Pueden dejar sus manos acá para mayor estabilidad y si quieren, si tienen más estabilidad van a poner sus manos arriba. Uno, dos, aprieten las marcas cuando estén arriba. Tres, cuatro, cinco, son diez. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahí se quedan arriba los diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. Bajan. Entre cada ejercicio pueden estar entre diez, quince, veinte segundos. ¿Listo? Vamos a cambiar de posición. Vamos a poner nuestros pies encima y vamos a trabajar abdomen. Bueno, su balón. Ubican bien las piernas, por favor que no se vengan a golpear. Y las manos bien puestas y van a traerlo. Uno, dos, tomado metido. Tres, cuatro, cinco, son diez. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansen diez segundos y continuamos. Se van a situar. Ahí van a quedarse en plancha. Primero diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y estando sostenido vamos a aprovechar a traer la rodilla. Uno, trabajamos mucho las dos, dos, tres, cuatro, cinco, olivo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al terminar volvemos boca arriba. Vamos a trabajar de nuevo un poco piernas. Bueno, nos acostamos, ponemos de nuevo nuestras piernas acá y lo que vamos a hacer es rodar el balón hacia afuera y hacia adentro. Y empezamos. Acá subimos y bajamos. Acá aprovechamos, trabajamos glúteo, pierna, abdomen. Tres, cuatro. Cinco. Tómago metido. Seis. Se convierte casi en veinte porque son dos ejercicios. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A los brazos. ¿Listo? Nos ponemos acá. Estiramos. Acá, abdominal. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Lo ponemos bien. Nos situamos. Que la pelota no se ruede. Y estamos dando abdomen. Y nos vamos a quedar primero en los primeros diez segundos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Si quieres descansa o empiezan de acá adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nos volvemos a acostar. Vamos a correr el balón. Y... Acuérdate que el balón siempre está haciendo presión. Y vamos a bajar y a subir. Acá a un lado. Y al otro. Uno. Dos. Suba la cadera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y... Diez. Vamos a hacer una especie de carpa. ¿Listo? Lo van a traer acá. Uno. Dos. Si no, lo hacen acá nomás. Pero si no, lo voy a dar en tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Terminamos. Esta rutina la pueden combinar con otras. Son varios ejercicios. O ponen algún ejercicio de acuerdo al músculo que están trabajando. Espero les haya gustado. Se trabaja muy chévere con este balón. Y por favor, continuemos en casa. Continuemos trabajando. Continuemos trabajando en nuestro cuerpo. Un saludo y nos vemos en una próxima rutina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.